El que quiera azul celeste Fácil y ya tú lo has comprobado Yo ni soy amor comprado Ni me entrego con cualquiera Tengo mucho, mucho más categoría Que el amor por quien muy pronto me cambiaste Y ahora vienes a pedirme que te quiera Deberías tener vergüenza Y dejar ya de arrastrarte Y es que el día que comprobé que me engañabas La tristeza que sentí fue incomparable Al mirar que ya tú no valías nada Que en cualquier fango te ahogabas Y con quien te revolcabas Ve a buscar a los amores de tu clase Depravado que te brinden amor fácil Ya lo viste, yo te di categoría Pero de eso no sabías Ve y termina de enlodarte Me estás oyendo Me estás oyendo inútil Atáscate ahora que hay lodo El que quiera azul celeste El que le cueste Y que vuelva yo a quererte no es posible No soy fácil y ya tú lo has comprobado Yo ni soy amor comprado Ni me entrego con cualquiera Tengo mucho, mucho más categoría Que el amor por quien muy pronto me cambiaste Y ahora vienes a pedirme que te quiera Deberías tener vergüenza Y dejar ya de arrastrarte Y es que el día que comprobé Que me engañabas La tristeza que sentí fue incomparable Al mirar que ya tú no valías nada Que en cualquier fango te ahogabas Y con quien te revolcabas Ve a buscar a los amores de tu clase Depravado que te brinden amor fácil Ya lo viste Yo te vi categoría Pero de eso no sabías Ve y termina de enlodarte El que quiera azul celeste Que le cueste